Hola, hoy traigo una rutina de brazos que vamos a trabajar con besas y en el suelo, también incluyendo algo de abdomen. Comenzamos un breve calentamiento, alarga brazos y comenta hacer círculos hacia atrás. Dibuja círculos grandes, mantén espalda recta, cambia de sentido hacia adelante, círculos bien grandes. Cinco, cuatro, tres, dos y uno. Vale, enlaza el club, giramos a un lado y a otro, mantén brazos en cruz, muere desde la cintura. Cinco, cuatro, tres, dos y uno. Mantén brazos en cruz y desde el hombro, a un lado y a otro. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vale, soltamos, relajamos. Estira brazos al frente y presiona y estira. Sin que los brazos caigan. Intenta mantener los codos a la altura de los hombros, flexionando y estirando, con fluidez. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, dos, uno. Arriba, flexiona y estira. Cinco, cuatro, tres, dos, cinco más. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vale, sube codos y abre pierna, con fluidez, con codos, que no bajen espalda recta. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vale. Pues comenzamos, cogemos las mancuernas, pierna abierta, la anchura de los hombros, presionamos ligeramente la rodilla, prendamos bien el abdomen, protección de las lumbares. Palma de las manos, mirad hacia el frente, subimos a la altura de los hombros y desde aquí, prende hombro. Bajo y vamos, estiro, controla el movimiento de la muñeca, partimos desde aquí, giro muñeca y arriba. Sigo un poco más. Controla el movimiento, no tengas prisa. Me quedo aquí, desde el pecho estiro hacia arriba. Sigo. Entra el pecho, estiro hacia arriba. Mantén espalda recta, mantén bien apretado. Vale, soltamos, rotamos un poquito hombros, flexionamos rodillas, baja un poquito. Típate los codos y estira hacia atrás. Típate desde el pecho y estira hacia atrás. Típate los codos y estira hacia atrás. Cinco, cuatro, tres, dos y uno. Vale, me quedo. Posición, codos pegaditos, desde aquí, desde la mitad, subo hacia arriba, mitad, hacia arriba. Ocho más, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, y uno. Codo pegaditos. Codo pegaditos. Abro, cierro. Dos, cinco, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, y uno. Vale, flexiona y cinco. Anclándole las escápulas. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 4 más, 4, 3. 2, y 1, vale, me quedo. Estira la cabeza hacia atrás y de aquí, baja de atrás. 1, 2, y 1, 4, 3, 2, y 1, vale. 3, elevaciones frontales. Intentamos subir hasta la altura de la mirada de espalda recta. Abre el abdomen, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lateral, subo. Codo, flexionados. Espalda recta y subimos hasta la altura de los hombros. No más. Subo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1, vale. Rolgamos un poquito el hombro. Flexionamos de nuevo rodillas y de aquí, abro. Abro. Mantén los codos flexionados. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 4, más, 4, 3, 2, y 1, vale. Soltamos un poquito, descansamos. Y de nuevo repetimos desde el principio. Nos colocamos, salta la tecla recta, suba los hombros y arriba. Y ahora debes empezar a botar el trabajo. Acuérdate de ajustar bien los pesos. Debes intentar acabar todas las repeticiones. Y acuérdate, no tengas prisa en ejecutar los ejercicios. Controla bien el movimiento. Siguo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Me quedo, subo desde el pecho hacia arriba. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Vale, flexionamos, tiramos de los codos y estira hacia atrás. Desde el pecho hacia atrás. Los codos, que no se separen. 8, 7, 6, estira. 5, 4, 3, 2, 8, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Mita hacia arriba. Mira la posición de las muñecas. Los codos, que no se hagan, todo lo cerca de las muñecas al vuelo. 8, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Abro, abro, cierro. Los codos pegados. Los hombros, relajarlos. Abro bien apretado. Y rodillas semiflacionadas. 8 más. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Tira el reino en remo. Y rodillas semiflacionadas. Tira bien que los codos. Abro bien. Abro bien espاعulas. 8 más. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Dos y uno. La patada atrás. Manténlas flexionados. Manténlos ligeramente y los colos flexionados. Y fuerte atrás. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Frontal. Subo. Subo. Mantén la espalda recta. Andumen apretado protegiendo las lumbares. Ocho más. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Dos. Uno. Lateral. Subo. Codos flexionados. Subo hasta la altura del hombro. Sacando bien pecho. Ocho más. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Dos. Y uno. Baja. Abre. Abre. Cierro. Codos ligeramente flexionados. Ocho. Siete. Seis. Aguanta. Cuatro. Cuatro. Tres. Dos. Cuatro más. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Vale. Soltamos las cuerdas y nos vamos al suelo. Tres. Dos. baby. Siete. Presionen. O pienas estiradas o rodillas apoyables. Yo lo voy a hacer con las rodillas apoyadas. Apretamos mi abdomen. Quiero ser que la zona lumbar. Y fíjate. Bajo estilo abcindró. Controla bien el movimiento Estira Y abra Y abra Y abra Venga, aguanta Y abra Sigo Vale Me groco Estira piernas Coloco los brazos en ángulo de noventa grados Despego frente Despego Techo Y hombro Y desde aquí Flexionando Y estira los brazos Cuidado con las cervicales No te acercien la zona No debes sentir molestia en las lumbares Si no te acercien la zona No debes sentir molestia en las lumbares Si no te acercien la zona Despegamos Aguanta Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cambia Estira Brazo contrario Atrieta el glúte Atrieta el abdomen La lumbares No deben de doler Ocho más Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Y uno Vale Relaja Vale De nuevo Flexiones Te colocas Solo flexiones Bien Atchiladas O no Y apoyadas Tres Dos Uno Ocho más Ocho Siete Seis Aplica el lado De Ocho Ocho Más Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Y uno Vale Nos colocamos Boca arriba Subimos Subimos Piernas A 90 Lado Manos De tal De la Coronilla Brazo Derecho Piena Derecha Si esta pierna No la puedo mantener Puedo Apoyarla Desde aquí Flexionamos Y estiramos Atchida Y abdomen Sigo Fijate Me llevo Codo A rodilla Deje la patatilla Dos Dos Más Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Y uno Cambiamos Principio Sube pierna Y hacia atrás Patala de frente Y esquiva brazo Hacia atrás Apretando bien El abdomen Controla que la cadena No se vaya Recoge Y estira Ocho Más Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Y uno Deje la patatilla Codo A rodilla Igual Controla No te vayas A un lado Fuerte Sigo Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Mantén las paredillas Despegadas En cuatro Tres Dos Y uno Vale Apoya la pierna Despegadas Un paletilla Abraza el pecho Abraza el brazo 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 Dos Dos Ocho 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 Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Cambia Estira Brazo izquierdo Rodia derecha Mantén paredillas despegadas Y dando bien el abdomen El costado Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Tres Un poquito más Ocho Siete El abdomen Que nos gala En tres Dos Y Uno Vale Amplio Talones Al suelo Brazos apoyados Y de aquí Amplio Escápulas Al suelo Hacia delante Y hacia atrás Hacia el abdomen Y las palmas de la mano Presiona en el suelo Sigo Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Ocho Más Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Y uno Vale Te coloco Desde aquí Talones Al lado Saca el pecho Abre el abdomen Flexiona el suelo Arriba Arriba Sigo Sigo Aprieta El abdomen Y controla El movimiento Que te fue Con tus palmas De las manos Aprieta El abdomen Y Tira Aguanta Que ya Estamos acabando Otro Otro Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Y uno Vale, me quedo entre brazos apoyados Tiro piernas Y la tijera Almas de la mano presionan el suelo Mantén activos brazos Aplacándome Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, y uno Vale Relajamos Movemos un poquito el cuello Subo frente a rodillas Y me voy a hacer para incorporarme Tres Dos Y uno Vale, rotamos un poquito hombros Descansando la zona central Y vamos a un lado Al otro Acercando el abdomen Y vamos, vamos Hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Hacia el otro. Cierro con la jaretilla. Cambiamos. La hombro. Cambia. Recuerda que no es muy importante de girar. Debemos por lo menos dedicar un día a la semana. Inclusivamente a estirar por lo menos media hora. Media hora o una hora. Cambiamos. A ir y yo de rutina de estiramiento. Así que obligatorio hacerlo para la semana. Me hago yo a un lado. Hacia el otro. Hacia el otro. Hacia abajo con suavidad. Barnillo al pecho. Vale. Soltamos. Y hasta aquí la clase de hoy. Espero que os haya gustado. Un saludo. Hacia el otro. Hacia el otro. Hacia lawalk. Hacia la canción. Hacia la canción. Lo que os haya gustado.